Culpa de este aleán, hoy culpa de este aleán, no lleva la situación y échame de casa y con bastante razón. No tienes rato malguna, no tienes rato malguna, háblame de esa manera. Los que dicen esas cosas, los que dicen esas cosas, y el que no tiene memoria. Dios, la luz, todo es poco, Dios, la luz, todo es poco y mucho decirme en cuenta. Que es un hombre casado, que es un hombre casado, y yo no soy montaje de él. Eso ve que estoy casado, y eso ve que estoy casado, y es una mentira muy gorda. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. Los que dicen esas cosas, ya perdieron la memoria. ¡Gracias!